La escalada de violencia no cesa en Charlottesville. Hasta el momento han muerto tres personas en esta ciudad del estado de Virginia, uno a causa de un atropello múltiple y dos más tras caer un helicóptero de la policía. Una situación que ha obligado al gobernador a declarar el estado de emergencia. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo en una conferencia de prensa durante su visita oficial a Cartagena que no tolerarán el odio ni la violencia los supremacistas blancos, los neonazis o el Ku Klux Klan. Esos grupos peligrosos no tienen cabida en la vida pública estadounidense y condena de forma rotunda sus hechos. Las declaraciones se llevaron a cabo después de que un hombre de 20 años utilizase su coche para lanzarse contra los manifestantes. En el atropello murió una joven. En esta ciudad, diferentes grupos de extrema derecha habían convocado una marcha para protestar por la retirada de la estatua de un general que muchos vinculan con la esclavitud de los negros. Al lugar se acercaron contra manifestantes y ahí empezaron los enfrentamientos, en los que dos personas también resultaron gravemente heridas.